¿Qué es la hipoglucemia? Definimos hipoglucemia como un nivel de glucosa en sangre por debajo de los límites normales. Se consideran límites normales cuando en ayuno de 8 horas obtenemos valores entre 70 y 100 mg de cl. de glucosa en sangre. Cuando hacemos dietas carentes de hidratos de carbono, se producen una serie de mecanismos hormonales compensadores para evitar que aparezca la hipoglucemia. Estos mecanismos tienen como objetivo la obtención de energía del glucógeno y de las grasas. Cuando estos mecanismos ya fracasan, aparecen síntomas típicos de la hipoglucemia. Estos síntomas son fundamentalmente hambre intensa, sudoración fría, taquicardias, cefaleas, confusión, temblores, irritabilidad. Si estos periodos de hipoglucemia aumentan o se hacen más intensos, aparecen ya lesiones neuronales que pueden ser irreversibles. El tratamiento de la hipoglucemia consiste básicamente en aumentar el nivel de glucosa en sangre, que se puede realizar mediante bebidas azucaradas o zumos azucarados siempre y cuando el paciente esté consciente. Una vez que haya recuperado el nivel normal de glucosa, hay que seguir con unos alimentos ricos en hidratos de carbono complejos, como son las patatas, los legúmeres, el arroz, para evitar que aparezca hipoglucemia de rebote rellenando los depósitos de glucógeno. Es importante advertir a los pacientes que tienen tendencia a padecer hipoglucemia que no realicen dietas prolongadas en el tiempo. Fundamentalmente deben hacer ingestas más frecuentes en pequeñas cantidades.